Buenitas a todos, soy Neroidio y hoy voy a hacer muy rápidamente la crónica de Invencibles que sucedió hace unos días en la WWE, en la tabaclera, como ya sabéis, evento totalmente gratis para los que sois fans del briefing en Madrid, así que os lo recomiendo visitar. Los próximos días son seis, que curiosamente el show principal será en Molino Rojo, no sé qué pasa exactamente con el level 1, pero ahí estamos. Y también 27 de octubre también, así que vamos a centrarnos rapidito, porque, voy a ser sincero, no he priorizado más que la puntuación y dos detalles en general, así que tampoco quiero editar mucho, así que vamos a ir al play-node directamente. Lo primero, estos shows ya están completamente en el on-demand. Yo, tristemente, he tenido que cancelar el on-demand porque, aunque yo llevo pagando más de medio año, que no es poco, el problema que ya les he comentado y que yo me animo a que se solucione, es que si tienes que pagar para ver los vídeos de un show gratis, que entiendo perfectamente que es por apoyo y que es por lo que me he mantenido, yo personalmente, los que somos más devotos, los que no nos perdemos nada, pues no terminamos de verles valor a revisitar algo más que para tener fáciles de hacérselo a alguien, que está bien en según qué sentidos, pero no es algo que yo vaya a usar muy a menudo, así que, tristemente, yo tengo que hacer la descripción hasta que haya contenido para los que ya somos fieles, porque, aunque ya se agradece mucho que se haga el on-demand y que hagan los shows gratis, tristemente, si yo voy, yo lo único que estoy haciendo con el on-demand es perder el dinero y quiero seguir apoyando, compro la bebida, compro merchandising, pero no siempre se puede. Así que, desde aquí, yo os digo, chicos de la triple doble, ya os he editado un show completo. Os puede editar cualquier tipo de programa de promos o cualquier tipo de recaps o lo que sea. Pasáis a alguien que me diga más o menos cómo hacer las ediciones particulares vuestras y yo ya me voy apañando y, si queréis, os preparo vídeos de algo o os presto mi material para poder hacer más programación para el on-demand que aporte valor a los que somos fieles y que pagamos por el on-demand. Así que, eso es lo único que decir. Lo que es interesante es que, ahora mismo, han puesto un pre-show. Es Joao Santos de Apple W y Juis Mira, que son portugueses. Según esto, parece que fueron los que más destacaron en el seminario de Devlin. Así que, bien, supongo. Y Contrasarán, Leonhard y Mike Murdoch, un pre-show de 2.75, suficiente para empezar. Tampoco había que hacer mucho, gracioso, entretenido. Bastante divertido, así que un pre-show que es un detallito para los que van ahí, no tanto para los que van en el on-demand. Esto hay que planificarlo de los on-demand un poco en general, pero yo repito que yo os ayudo con lo que sea. En general, 2.75, un combate bastante competente, muy divertido, no justo para subir los ánimos sin comprometer a prácticamente nada. Siguiente combate, Adriano Yonobese y Bad Boy contra Kaiden y Cable. 3 y cuarto, bastante bien, muy buen combate, muy entretenido, el opener perfecto, genial para abrir boca. Adriano Yonobese, pues, coge por un lado un poco más divertido, pero no deja de lado el ser la montaña de Munkada. No sé, el acento de que el lance me da de mierda, así que, good, Adriano Yonobese, Kaiden y Cable que son esos cuerpos escombros que los pon, lanzan como al saco de patatas, que hay que ir de eso, es divertidísimo. Así que, en general, muy bien, muy divertido. Adriano Yonobese no compromete demasiado porque es Adriano Yonobese, es un tío gigantesco, es cinco veces yo, y encima es machaca, con lo cual eso suma puntos, así que, muy bonito. El siguiente combate, Paul Badia contra Gravity Zero, voy a ser directos, un maldito cero. O lo que esto me ha ido por la Scrammelser, duh, es que ha sido muy mal combate. Sé que se esforzaban, no niego la esfuerza que hizo Paul Badia, que sé que es bueno, y Gravity Zero, el problema es que es malísimo, lo siento. Yo no creo que sea mala persona, pero es que, es que es un palillo. Es decir, yo no sé vender, pero es que no creo que él venda, porque el tío parece que con su cuerpo palillo, pues lo que lea Adriano, pues, bueno, funciona, porque lo que haga Paul, pues, no funciona. Así que, Paul, eres competente, pero Gravity Zero, joder, es que es triste, es tristísimo. Es que le hacías un pobre y no sonaba, es como un papel, el tío no tiene nada, es que es nada. Y el combate se veía aburrido a pesar de un par de movimientos competentes, pero en general, duh, tenía que haber sido un combate de cinco minutos por los lolis, un squash, no sé, tendría sentido. Pero es que Gravity Zero, uff, hay Gravity Zero, hay Gravity Zero. Lo siento, tío, sé que no eres malo, pero, ay, qué dolor, qué dolor. Siguiente combate, campeonato extremo de la triple doble, rookie contra Junke, gana obviamente Junke, porque, ¡bien! No, en general, bastante buen combate extremo, los combates extremos en la triple doble ya están quemadísimos, llevamos una temporada donde pitan la titulación 24 horas, que es horrendo. Es que es putamente horrendo lo que se ha hecho con eso. Yo quiero un combate de 24 horas y que se hagan tonterías graciosas. O hacer un título de 24 horas, si será por tonterías. Pero yo creo que podría ser divertido, que se puede jugar bastante con lo que se hace en lucha dama. Porque soy tonto y no me entiendo lo que pasa ahí dentro, y yo sigo diciendo que un título de 24 horas es gracioso. ¿Por qué? ¿Porque soy tonto? Pues puede ser, pues puede ser. Además, sí, el combate 3 y medio, bastante competente, muy muy bueno, suficiente variedad. A mi hermano le cayó una viga de corchopán en el brazo. Por suerte, no hubo más heridos que la dignidad. Y el kifi, pero eso es otra historia. Así que, en general, bastante divertido. Me gustó la parte del matamoscas eléctrico, que, joder, no haberlo roto que eso sirve a la gente. Para matar moscas, siguiendo 20. Así que, bastante divertido. Lo del mundo me hizo total gracia, porque era inesperado. Así que, unos ritmos perfectos para dar suficiente tensión. Así que, nada que quejarme. Bastante sólido. No es inespectacular, porque no estoy en otros momentos... ¡Oh, my maiden golden! Pero, bien, bien. Siguiente combate. Aquí, contra Jason Júpiter, para que aquí se ganase el derecho a tener el maletín de Padre Paolo. ¡Ay! Esto es lo que pasa, porque la promoción se hace por la voluntad de que hay gente que lo tiene que dejar por patata. Porque tiene cosas personales que cumplir, y no puede centrarse en ello. Y, a veces, hay que sacar el booking como se saca normalmente. Así que, esto ya es algo que he comentado en bastante gente. El problema de esto, a la hora de hacer historias a largo plazo, es que no puede ser como hacer este largo plazo, a menos que sean con dos o tres personas, que seáis que van a estar ahí durante un buen tiempo. No sé qué le ha pasado a Padre Paolo, que hace tiempo que no aparece. No lo sabe nadie. No saben a Paolo y los de adentro. Así que, supongo que tienen que inventar esa historia de ¡No, tú vences a Jason Júpiter, que hace tiempo que tiene una racha que no gana! Para ganar del derecho a tener el paletín. Sí, claro que sí. No lo sacamos, sí. A ver, de historia está, bueno. Pero de combate, cuatro estrellas. Muy buen combate, suficiente entereza. X muestra menos High Flyer, lo cual para Sergil es perfecto. Hace puro striking y catch fresling, que eso es lo que todo el mundo odia. Es decir, nos gusta odiarlo porque es un cabrón y nos gusta bastante. Aplauso, aplauso, aplauso. Así que, en general, muy buena actuación por parte de Kid, muy buena actuación por parte de Jason Júpiter. Muy equilibrado, los tiempos perfectos. Evidentemente sabíamos que iba a ganar a Kid porque... ¿Qué iban a hacer? No sé. ¿De volverle el título al maletín a Paolo? No sé. No es mi culpa. Bueno, bueno, cuatro estrellas. Bastante sólido. Sigamos adelante. Campeonato de parejas de la tribu de doble, Radical Bikers contra Utopía. Mirad, yo sé que el tema del track team, pues, es lo que es. Yo sé que Utopía es bueno. Es bueno, tiene gracia. Pero el problema es que Radical Bikers contra Utopía, yo ya lo he visto varias veces. No, aquí lo me he mostrado de nuevo. Sé que son buenos. Así que, un tres y cuarto. Ritmos bien llevados, pero es que combate me da haberlo visto unas cuantas veces, salvo que esta vez, en vez de Utopía ganando, es Radical Bikers ganando en plan guerrero. Que, bueno, es lo que tienen que hacer, supongo. Pero no hay nada así mega innovador. Pero en general, buen combate. Bastante bien. Y el main event, Campeonato de la tribu de doble, Jordan Demlin contra Carlos Romo, que era Don Chase, sería miedo de nombre. Y voy a decir una cosa. Me gusta que alguien le dice un nombre español. Sí, eso no, escúchame. Es que es así. Un nombre español, porque es Carlos Romo, que encima es un nombre real, porque encima es majete el chaval. Pues ya puede permitirse ser luchador 24 horas del día, lo cual me alegro muchísimo por él. Las cosas como son. A menos por lo que han dicho los trailers. Y me gusta que se queme el nombre. Me parece que es un nombre que ya de por sí suena bien. Pues algo que se llame Carlos, porque es que... El nombre de Carlos es... Es Carlos. No es un nombre magnánimo. Y lucha contra Jordan Demlin en un combate que me ha encantado. Puro striking. En que ha sido brutalísimo. Tiempos excepcionalmente bien llevados. O sea, tampoco ha habido ningún post notable. Así que, en general, bastante, bastante bueno. Muchísima intensidad. A ver si me gusta. Y lo bueno es que intenta lidiar un poco la historia. Y al final aparece Junke para medio barretar al campeón. ¿Puede ser? No lo sé. Así que, en general, el mini-event 4-25. Bastante, muy, muy bueno. En general, muy, muy bueno. Bastante recomendado. Así que, si no lo habéis visto, pillad el Salon Demand. ¿Qué sirve si no lo habéis visto? Que merece mucho la pena. Estaréis ayudando a los TNW. Así que, los próximos días son el 6 y el 27 de octubre. Que queda poquísimo para los próximos eventos. Así que, ánimo a ellos. También deciros que os animo a ir si estáis por Madrid. Comprarles camisetas, que son muy buena gente. Reitero mi ofrecimiento para dar material y soporte audiovisual. Si necesitan la triple montar algo. Que ya habéis visto que puedo hacer todo tipo de mierdas. Así que, yo creo que iré a los próximos shows. Desde luego, como siempre, yo soy un fiel. Y, es molino rojo. Pues, por suerte, no habrá, espero, nada grande. Y no habrá mucha gente. Pero va a estar colapsadete. Así que, tocaré hasta prontico. Por suerte, la última vez no necesitaba estar desde la primera hora. Por suerte, solo fue desde las... Desde las... Tres, o así. Que, vamos, que en general no se lloró tanto, tanto. Como cuando vino Zack Saber o Ricochet. Que, bueno, eso era potente. Así que, en general, muy buen show. Bastante bien. Lo que no me gusta y no puedo probar es que no se ha innovado nada. Pero, oye, no voy a quejarme. Está bien. El problema es eso. Como ya comenté, que como no hay gente fija, en plan, puedo 100%, porque todo esto es a voluntad. Pues, igual no se puede hacer todas las historias a largo plazo que se quieren. Es mi apuesta. Así que, la gente que no vaya a ir, pues, comprenos en León Demand. Que lo agradecerán mucho y sirve bastante. Así que, venga, hasta la próxima.